Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Me imagino que sí, ¿no? León, Andrés, ¿me pueden escuchar? Veo que poco a poco van llegando. Si no me hablan es porque no pueden hacerlo. Ahí. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Puedo no me escuchar? Sí, que sí se escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ya van llegando. La anterior clase de vos quedado de que me daba el permiso para la gente. Ah, sí, déjame ver. Para seguir la ayuda. ¿Dónde está la mano levantada, Lenin? Ah, ya tiene un tren. Esto está. No bajarás la mano ahí en un segundito. A ver, ¿dónde estamos? Uy, se me colgó esta en el blog. A ver, Lenin, todavía... Creo que ya lo tienes, Lenin. El control. Sí, ya estoy aquí. Gracias. Esto es, no, esto no es alternativa. Esto es metodología de la investigación. Ya, 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 muy bien. Aquí hacemos... Rápidamente revisión... Pósteres y diseños de utilidad. Bien, muchachos, para empezar el día de hoy, lo que les pido es que cada uno de ustedes vaya al Twitter, que fue donde publicaron sus pósters, ¿verdad? A la publicación original, a la publicación que dio origen a sus hilos de tweets, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esto es algo que solo puede hacer el dueño de la cuenta de Twitter, ¿vale? Entonces, y les voy a pedir que hayan una captura y, pues, me suban los datos que van a salir. Fíjate, en cada uno de los tweets que nosotros colocamos, ¿sí? Fíjate, al pie de cada uno de los tweets que nosotros colocamos, por ejemplo, este, ¿no? Fíjate, está el número de comentarios que ha recibido el tweet, el número de RTs que ha recibido, el número de me gustas que tuvo el tweet original, este es el enlace para compartir, y al lado están estas tres como liñitas, que es la barra de análisis. Entonces, te pido que le des un clic aquí, esto es algo que solo puede ver el dueño del tweet, ¿de acuerdo? Fíjate aquí, te aparece esto, ¿no? Es decir, las impresiones que ha tenido el tweet, que en este caso, este que puso yo, ha tenido un total de 319 interacciones con interacciones totales, ¿de acuerdo? Y luego ves algo que dice ver todas las interacciones y se abre este detalle, ¿no? Se abre el detalle que te da los me gustas, el abrir el detalle y clics en el perfil. Entonces, te pido que le hagas una captura de pantalla, solo a esta parte, ¿no? Solo a esta partecita de aquí, a este rectangular, ya con las estadísticas ampliadas, que se vean estos números. Las impresiones, las interacciones totales, los me gustas, abrir el detalle y los clics en el perfil, ¿de acuerdo? Le sacas la captura de pantalla de esto y me lo cargas en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, buscas tu tweet original, buscas tu tweet original, déjame ver, por ejemplo, ya, mira, aquí tengo el tweet original del compañero Alex, que fue el que yo le di EDT, ¿no? Mira, entonces, como no es un tweet que me pertenece a mí, no tengo los puntitos de análisis, pero solo en los tweets que les pertenecen a ustedes, es decir, el tweet con el cual dieron inicio a su hilo de tweet, ¿de acuerdo? Pues, les aparecen estas barritas de aquí, de, mira, este tweet es mío, por ejemplo, este del colibrí, es uno de mis tweets, le das clic aquí en las análisis, le pones ver todas las interacciones y me sacas una captura de pantalla de las interacciones totales, ¿no? En donde están las impresiones, las interacciones, los me gustas, los clics, las respuestas, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y me lo cargas en el aula virtual, en este instante les hago una, un espacio en donde les pido que me carguen esto, por favor. Porque en base de esos, de esos números que salgan ahí, ¿no es cierto? Es lo que van a salir las calificaciones. Y les pido que lo hagan en este instante, ¿no? Les voy aquí en metodología y la investigación, déjame activar la edición y les voy a colocar una nueva actividad. Ah, pero no aquí, sino en la primera unidad, yo creo. Sí, aquí, en esta primera unidad, donde está ya perfecto todo esto, excelente. Y déjame ponerles por aquí una, agregar una actividad o un recurso. Bien, y aquí les voy a pedir que me carguen a esta tarea, ¿sí? Y esto se llama, si les quedó claro lo que tienen que hacer en este instante, chicos, pongámosle aquí en interacciones del póster. Interacciones del póster y pongamos aquí, carga aquí, carga aquí, la captura de pantalla de las interacciones totales. Y aquí, tengo tu póster. Listo. Con el procedimiento que ya les digo, ¿no? Les permito las entregas desde ahorita. Desde las 4 y 15, que es nuestra hora actual. Y la fecha de entrega es hoy mismo, ¿no? 17 de marzo, ¿dónde lo voy a poner como fecha de entrega? Yo pienso que esto en la siguiente media hora ya la pueden hacer, pensaría yo, ¿no? Ir al tweet, sacar las interacciones, captura de pantalla y subir. Es algo que pueden hacerlo en este instante. La fecha límite, hoy mismo, a las 16 y 40. Siempre, cualquier cosa, ver, darles 10 minutos más, ¿vale? Ya, texta en línea, ok, archivos, un archivo, una captura de pantalla es suficiente, máximo 500K, que es el límite de subida, ¿verdad? Tipos de archivos aceptados. Te voy a aceptar los archivos en JPG. Bien, déjame ver aquí en documentos. Primero, puedes subirte hecho PDF, que sería más cómodo. O en tipos de imagen, que te subas JPG, ¿no es cierto? O que subas PNG. ¿De acuerdo? Ya, nada más de esto, correcto, ya. Vamos a ver los cambios, sí. Comentarios, ya. Comentario en línea, si quieres un comentario ahí. Puse en el botón de envío, sí. Ya, permitida que actúe, entrega por grupos, no. Puntuación, esto sobre 20. Será esto calificado con la rúbrica, que ya van a ver la rúbrica, que sale en función de los me gustas, los retweets y toda la cosa, ¿verdad? Y esto está en trabajo individual. Trabajo individual, calificación para aprobar, 14, que es lo mínimo, ¿verdad? Ya lo tenemos. Grupos visibles, ustedes son paralelo 1, ya. Guardar cambios, debe estar de curso. Listo. Ahí está. Les voy a poner por acá arriba para que no, no les cause. Aquí. Ah, no, un poquito más de arriba. Un poquito más de arriba. Exactamente, aquí. Aquí el pie de postre. Ajá, 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 ajá. ¿Ya? Está claro lo que tienen que hacer, muchachos. Ir al Twitter. Sacar la captura de las interacciones totales. Lo vuelvo a hacer para que lo vea si es que alguien llegó tarde y no me escuchó o se quedó colgado por ahí este tema. Van al Twitter. Van al Twitter. Eso sí, debe ser la cuenta de Twitter propia de ustedes, ¿no? Que es de donde, que es de donde generaron la interacción del, la primera interacción del póster. Entran a Twitter. Entran a Twitter, se colocan en su perfil, ¿verdad? Y ubican el tweet que dio origen a su póster, ¿verdad? Y fíjate aquí. En los tweets que son tuyos, te aparecen estas tres linitas que es el Analytics. Le das un clic ahí. ¿Sí? Se abre esta estadística del tweet. Y le pones ver todas las interacciones. Y te haces una, una captura de pantalla de esta imagen, ¿no? O sea, de esta, de esto, que se vea tu nombre aquí, ¿no? Que se vea el nombre de tu cuenta. La frase, la frase introductoria con la que empezaste el tweet. O sea, es decir, que se vea que es tu, tu, tu trabajo. Le haces la captura. Vienes al aula virtual. Y le subes la captura, por favor, hasta las cuatro y media. O sea, diez minutitos de algo súper rápido para que puedan, para que puedan cargar esto, ¿no? Esto está en metodología de la investigación, en la unidad uno. Y dice interacciones del póster, ¿no? Interacciones del póster. Mira, ya hay personas que están subiendo. Veamos cómo se puede ver. Sí, díganme algo. Por ejemplo, en mi caso, Ahorita ya le subí, pero no se ve mi nombre y esas cosas. Pero ya no puedo cambiarle la entrega. Ya no puedes cambiar la entrega. ¿Y por qué no subiste con tu nombre, Lenin? ¿Cómo voy a saber? Abajo estaban las estadísticas, y por eso le puse hasta el último. Ejemplo. Vamos a ver cómo sale esto. Lo importante es que se vea que es tuyo, ¿no? Que es tu tweet. Eso es lo importante. Mira, aquí llega, por ejemplo, tomen un clic. Aquí está la captura que me hace la compañera, y aquí están los números que son los que, los que interesan, ¿no? Mira, excelente. Vea, muy buenas impresiones, interacciones, el detalle, los me gusta, el clic en el perfil. O sea, en base a todos estos números, sale la calificación, ¿no? Ya. A ver, don Lenin, ¿qué me decías que no lograste hacer? Es que por tomarle hasta el último de las estadísticas, no se ve el nombre del Twitter y todo eso. A ver, pues, Tobar, 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 ¿dónde estás, Tobar, aquí? Te voy a transformar la entrega, ¿verdad? Ya. Para que puedas. Sí, ¿qué? A mí me pasa lo mismo. O sea, la captura no me permite hacer el tweet. Me sale que tengo que desplazarle, pero no me permite el tweet. Hazle, hazle dos capturitas, ¿no? De una parte y de la otra y ponle en un solo documento. Ya es PDF. Ah, listo. Entonces, ¿le puede transformar a borrador, por favor? Flores Camacho. Flores Camacho. Aquí está. Muy bien. Tira por el gol. ¿Alguien más? A mí también, por favor. ¿Quién más tuvo problemas? Yo, Jean-Pierre. Jean-Pierre Fuentes. Jean-Pierre Fuentes González. Revertido en la entrega de borrador. Ya. ¿Alguien más? Listo. Perfecto. Ahora, vamos a la presentación del día de hoy. Vamos a la presentación del día de hoy para continuar con esto de la parte de lo que son las patentes, ¿no es cierto? Y pues, voy a hablar ahora. Déjame ver. Voy a ver si es el tramo. No, metodología de investigación. Aquí estamos. Clases. ¿Dónde estamos? No, aquí no está. Acútesis. No, aquí no está. ¿Dónde tengo la presentación? Ay, qué hermosa. Esta es la nota activa. Gracias. Aquí está. Perfecto. Ya. Vimos todo lo que era patente, ¿no es cierto? Y nos faltaba... ¿En qué nos quedamos? Aquí. Derechos de la patente, aquí nos quedamos. Ya. ¿Qué no es patentable, muchachos? Con esto vamos cerrando esta parte de lo que es la patente. Y entramos a lo siguiente, ¿no? Materia que no es patentable. ¿De acuerdo? Obras literarias y artísticas. Si bien estas obras literarias y artísticas... Es decir, tú te escribes un libro, ¿no es cierto? Y dices... Ay, no. ¿Qué es pues? Aquí. O te escribes un programa de computadora, ¿no es cierto? Que dice acá, ¿no es cierto? O los planes... Y bueno, hablemos de estas dos primeras. De las obras literarias y de las obras artísticas, ¿no es cierto? Haces una pintura. O sea, imagínate, haces una pintura. O te haces un programa... Un programa de ordenador, ¿verdad? De computadora. Dices, ¡ay, qué bien! Aprendí a programar en R. Aprendí a programar en NetLogo. ¡Qué maravilla! Voy a patentar este asunto. No. Lo que sí puedes hacer es... Debes tener conciencia de esto. Primero, los derechos de autor son irrenunciables. ¿Vale? Los derechos de autor son totalmente irrenunciables. Nadie te va a quitar el derecho de autor si es que escribiste un libro, ¿verdad? O si es que te escribiste un programa de computadora. O si hiciste una pintura. Si compusiste una canción, etcétera, ¿verdad? Si escribes de artista, pues nadie te va a quitar el derecho de autor. Los derechos de autor son irrenunciables y son imprescriptibles. ¿De acuerdo? Es decir, toda la vida de aquí hasta que te mueras y todas las generaciones adelante van a decir, ¡Ah, mira! El autor de este texto, el autor de esto, es pues tal persona. Pero eso no puede estar, ¿cómo es esto? Protegido bajo una patente. Recuerda de que uno de los elementos fundamentales que debe tener la patente es que sea innovativo. ¿De acuerdo? De que hayas innovado, o sea, de que tengas una cosa especial, interesante en tu producto o en tu proceso. ¿De acuerdo? Y pues que tiene que ser explotada de manera industrial. Entonces, y ustedes que puedas vender muchísimas millares. Entonces, claro, de una pintura que tú hagas, o de una canción que tú hagas, solo vas a hacer una, ¿no es cierto? Una canción, una pintura, podrás escribir varios libros, pero ese libro en particular que quieres proteger, no lo puedes patentar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya, la protección que hay para estos productos de nuestro intelecto está en lo que es derechos de autor, ¿verdad? Los cuales son imprescindibles, ¿vale? Y de ahí también hay otra forma de protegerlos, pero que es algo que te lo otorga la entidad con la cual tú publicas tu obra, ¿de acuerdo? Imagínate si es que es un libro el que escribiste o un artículo científico el que tú te escribiste. Aquí hay dos formas de proteger esto. Primero, algo conocido como copyright y algo conocido como creative commons, ¿de acuerdo? Lo que es el copyright significa de que eso, el derecho de uso de ese material, ¿de acuerdo? Está en poder de la persona que lo publicó. No de la persona que lo creó, ¿vale? Es decir, tú escribes un texto, ¿no es cierto? Para un capítulo de un libro. Imagínate que tú te escribes un capítulo de un libro, ¿sí? Y lo envías a una editorial, a la editorial a Mark Graham Hill, por ejemplo, ¿vale? Entonces Mark Graham Hill te dice, ya, excelente, su material es bueno, usted lo puede incluir, lo vamos a incluir como dentro de uno de los capítulos de nuestro libro, pero, firmenos del copyright. ¿Qué significa esto del copyright? Los derechos de uso de ese texto que tú escribiste es del editorial, en el ejemplo que te pongo, Mark Graham Hill. ¿De acuerdo? Es decir, ellos se reservan si publicarlo o no publicarlo. Ellos se reservan, ¿no es cierto? El hecho de cobrar o no cobrar por esa obra, ¿sí? Si es que negocias con la editorial y dices, a ver, muy bien, yo tengo esto, está con copyright para ustedes, ustedes tienen el derecho de uso de todo esto, ¿no es cierto? Y, pero bueno, de la venta de los libros le corresponde a bien aparte. Sí, claro, por supuesto. Y ese es un acuerdo que hacen entre tú y la editorial. Pero los derechos de uso es de la editorial. Es decir, imagínate que en esa obra tú hiciste un gráfico, hiciste una pintura, algo interesante, ¿verdad? Ahí, y ese gráfico es de ellos. Tú lo hiciste, el autor eres tú, pero ese material es de ellos. Ese es del copyright. ¿Se pueden distribuir obras con copyright? Sí, claro, cuando te compras un libro, ¿no es cierto? Imagínate como estos de aquí. Como si te compras cualquier libro, ¿no es cierto? Vas a ver aquí en la, en la, en la, dentro de esto, de las caras iniciales, fíjate, aquí tengo algo que dice copyright. Significa que este autor de este libro, por ejemplo, este señor Lander, ¿verdad? Se dio los derechos de uso para que esta editorial, la Pearson, publique su libro. Pero Pearson es quien cobra por el libro, porque ellos son los que hicieron inversión en papel, en diseño gráfico, yo qué sé. Pearson es el que cobra por el libro. Todo este material de aquí es de Pearson, ¿sí? Si yo quisiera usar uno de los gráficos de este, de este libro, no sé, te imagínate que este gráfico de aquí dices, oye, qué bonito este gráfico, lo siento, quisiera yo utilizarlo, pues tengo que pedirle permiso a Pearson, a decir, ¿sabe qué, señor Pearson? Me gustaría utilizar en mi obra, o en mi trabajo, pues el gráfico que colocaron en el libro del señor Lander. Y Pearson te dice, ah, ya, sí, claro, por supuesto, quiero utilizar el gráfico, claro, utilícenos. Tiene que decir que es propiedad de Pearson, tiene que decir que el autor es el señor Lander, y tiene que pagarnos mil dólares, por decirte algo, ¿de acuerdo? Cuando yo compré este libro, cuando yo compré este libro y dije, oh, voy a comprar este libro, ¿de acuerdo? Yo pagué un dinero, ese dinero se fue, pues, claro, ahí tienes la cadena del distribuidor y tanta cosa, pero en el fondo el dinero se fue a la editorial, a Pearson. ¿De acuerdo? Y Pearson le habrá dado un porcentaje de ese dinero al autor del libro. Eso es publicar con copyright, ¿de acuerdo? Un documento, un documento escrito, ¿sí? Otra forma de publicar tu creación, ¿no es cierto? Otra forma de publicar tu creación es hacer algo llamado Creative Commons. Es tú como autor de tu material, ¿verdad? Es proteger tu material con Creative Commons. Esa es toda la protección. Pues, es darle una licencia que la puedes sacar online sin ningún problema, y decir, pues... ¿Qué quieres buscar? Y decir, mira, esto es mío. Tú puedes reutilizarlo, porque la Creative Commons es darle a otras personas la posibilidad de que puedas copiar, reutilizar, modificar, incluso hasta sacar provecho económico de tu obra, siempre y cuando te mencionen a ti. Ese es el copyright, ¿de acuerdo? Eso es con libre acceso a los materiales. Les dice el ejemplo con el material impreso, pero exactamente lo mismo sucede con el material en digital. Es decir, que tú pongas en el buscador de internet imágenes del sol saliendo. Le des un enter, ¿de acuerdo? Y que te aparezcan las imágenes ahí y dices, oh, qué bien. Esta imagen yo la puedo utilizar para mis trabajos, para mis tareas, para mis deberes, para mis presentaciones, etc. Puedes hacerlo siempre y cuando esa imagen, o lo que saques de la internet, esté con Creative Commons. Eso significa que el autor de esa información le puso una Creative Commons, ¿verdad? Y te da esa posibilidad de poderlo reutilizar sin problema. Incluso modificar las obras, ¿sí? Pero siempre y cuando diciendo que la obra que salió de ahí, pues, tiene la autoría de tal persona. Y debes compartir el trabajo con exactamente la misma licencia. En cambio, si estás con algo con copyright, pues, simplemente tendrás que comprarlo, ¿verdad? Tendrás que comprarlo y decir, bueno, yo me gustaría leer este libro, pero tiene copyright. Tendré que comprar el libro o pagar por la suscripción, etc. Así funciona esto, ¿de acuerdo? ¿Qué más no puedes patentar? Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. Es decir, como es esto, imagínate que te sacaste una en esto de pandemia, ¿no es cierto? Tú, por tu confinamiento, dijiste, oye, yo tengo un método que me ayuda a manejar el estrés, ¿no es cierto? Que me ayuda a manejar el estrés con esto de las clases virtuales. Y así como hacerlo, paso uno esto, paso dos aquello, paso tres, paso siete, ¿no es cierto? Y de esa manera yo, estudiante de 20 años, o de 21, 22, 25 años, lo que tengas de la diversidad central, manejo yo el estrés, ¿de acuerdo? Y dices, oye, este método está súper bueno, ¿no es cierto? ¿Qué bestia? Esto se puede aplicar a muchísima gente, voy a patentarlo. No, no puedes patentarlo, ¿de acuerdo? Lo que puedes es protegerlo con derechos de autor, ¿de acuerdo? De ahí, lo que también se puede extender son licencias de uso de tu método, ¿no es cierto? Para las personas que quieran hacerlo, ¿sí? Y son los, eso como tú verás, son los métodos que te puedes encontrar en la internet, que dicen, oye, usted quiere, pues, mejorar su estrés, o quiere empoderarse de su vida, ¿no es cierto? Pues tome el curso tal, ¿no es cierto? El curso de Pepito en la montaña. Y ahí descubrirá la mariposa interior que lleva adentro y será una persona de éxito. Se empodera usted de su vida. Y tú dices, oh, sí, me interesa. Pagas por el curso, te dan el método para que te empoderes por tu vida y ya está. ¿De acuerdo? No está patentado. Eso no puede estar patentado. ¿De acuerdo? Descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos tampoco puedes patentar. Esto es pensado básicamente porque la matemática es la herramienta, ¿no? Y en función de la herramienta tú puedes sacar distintas cosas. Lo que saques con la herramienta sí lo puedes patentar. ¿De acuerdo? Lo que obtengas tú con esas teorías científicas sí lo puedes patentar. Más no la teoría o el método en sí. ¿De acuerdo? Es como el serrucho, ¿no? Imagínate, como tal yo no puedo patentar el serrucho, pero con un serrucho, dependiendo de mi habilidad y de mi creatividad y tanta cosa, puedo ser distintas figuras o distintas cosas, ¿sí? Y eso que construya yo con la herramienta, si cumple con las otras condiciones de ser patentable, pues lo vas a poder proteger por una patente. No puedes patentar parte o un todo de un ser vivo tal y cual como se encuentra la naturaleza. Es decir, te gusta salir a caminar y te encontraste una nueva especie de sapo. Él dice, no, qué besta, voy a coger esta especie de sapo tal y cual como está hecho, ¿no es cierto? O sea, como me lo engorré, mira, voy a patentar este sapo para yo tener el uso exclusivo de este sapo. No, no puedes hacer eso. O sea, no se pueden patentar partes de la naturaleza. Permíteme un segundito. Abro la ventana que ya salió el zoom aquí en la casa. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Formas de presentar información. Por ejemplo, la manera que yo estoy dando las clases. ¿Verdad? ¿Estará buena? ¿Estará mala? Imaginémonos que la manera que yo, Pablo Araujo, doy clases es la mejor manera del mundo porque ustedes como estudiantes que están al otro lado dicen, ¡Wow! ¡Qué bien que enseñe este ingeniero! Yo le entiendo todo, no me aburro, no estoy chateando, estoy pegado a la computadora y entiendo todo. Y tú me dices, oiga Inge, ¡qué bien su método! ¿No es cierto? ¿Y cómo es esto? Dar las clases. ¿Por qué no lo patenta? No puedo. No puedo yo escribir mi método, ¿no es cierto? E irme asomando por el Senado y decir, ¿saben qué? Vengo a patentar el método Pablo Araujo de dar clases. No hay tal cosa. ¿Vale? Eso no es patentable. Más cosas que no pueden ser patentables. Déjenme ver. Aquí tenemos acá, productos, recursos genéticos que contienen la diversidad biológica. No es motivo de patente. Plantas y animales, así como procesamientos biológicos para la obtención de los mismos, no puede estar excluido de eso de ahí. El producto de polimorfos, metabolitos, tamaño de partículas, formas puras de isómeros, no puedes patentar. Métodos de diagnóstico terapécticos y quirúrgicos, tampoco puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Esas son las materias que están excluidas de lo que es la patentabilidad. ¿Vale? Entonces, pero sí un producto innovador, ¿verdad? Incluso hay patentes famosas que fueron otorgadas y que cumplen con los tres requisitos, como por ejemplo el famoso caso de la persona que patentó una bañera de la cual no se pueden escapar las arañas. Pues, y demostró inventiva, demostró, como esto, la reproducibilidad industrial. O sea, puedes hacer todas las bañeras que se te ocurran, ¿no es cierto?, de las cuales no se va a escapar ninguna baña. ¿Sí? Y, pues, y la otra característica era, pues, de que es novedoso, ¿no? Novedoso, es, tiene un nivel inventivo, demuestra un nivel inventivo y, pues, tiene aplicación industrial. ¿De acuerdo? Pero, claro, dices, ¿de qué sirve una bañera? Una bañera en la cual no se pueden escapar los arañas. Pues, capaz que de nada. ¿Sí? Entonces, una patente no necesariamente significa que eso está, que es lo mejor que existe. ¿De acuerdo? Una patente no significa que es lo mejor que existe. Una patente no significa que es, pues, ¡guau! Es, ¡guau! ¡Qué increíble esto! No es la mejor ciencia y técnica que existe, ¿no? Sino lo que te dice una patente es que eso está protegido. El derecho a la explotación va para el autor. ¿De acuerdo? Y que ha demostrado, pues, novedad. Ha demostrado una escala inventiva. Y, pues, y que ha demostrado esto que puede ser reproducido a nivel industrial. ¿De acuerdo? Eso es lo que te da la patente. Eso es lo que te dice la patente. Eso, ya está. No te dice que es lo mejor de todo. ¿Vale? Las empresas farmacéuticas que ahora están comercializando la vacuna contra COVID, tú puedes revisar por los nombres de estas empresas y vas a ver que tienen patentes desde el año 2015-2016. Significa que esa vacuna que está salvando vidas, ¿no es cierto? ¿Es lo mejor que puede existir en el mundo y que ya eso es la verdad absoluta? No. No. Simplemente lo que ellos hicieron es demostrar que tienen novedad, de que tienen un nivel inventivo y que eso, pues, se puede aplicar a nivel industrial. Pare de contar. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Más formas de protección de nuestras, de lo que puede salir de nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Algo conocido como modelo de utilidad. ¿Sí? Un modelo de utilidad es el cambio en la forma de un objeto que aporta una utilidad, una ventaja o efecto técnico que antes no tenía. ¿Sí? Pues, imagínate que, pues, como el ejemplo que te pongo ahí, ¿no es cierto? En la, en la, en el gráfico. Una taza que tiene un hueco y en la parte inferior, pues, puedes colocar las galletas con las cuales te vas a servir el café. Excelente, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese, hacerle un hueco a la taza, ¿verdad? Pues, se lo puede proteger a través de un modelo de utilidad. ¿De acuerdo? Es partir de algo que ya existe. De acuerdo, tú dices, oye, si es que a esto yo le, 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 le hago esta modificación, ¿no es cierto? Hace otra cosa que no hacía antes, ¿vale? O imagínate, pensemos en otras cosas. En un carrito para vender perro caliente, en un carrito para vender hot dogs. Tú dices, oye, ¿qué tal si es que a esta parte en la cual están las salchichas ahí flotando en el agua, ¿no es cierto? Yo le pongo una serie de, ¿cómo es esto? De difusores de calor a esto del sitio en el que está la salchicha flotando y de esa manera alcanzo a mantener más tiempo calientes las salchichas sin la necesidad de tener prendido el mechero debajo del gas. Entonces, claro, le estoy dando otra utilidad a lo que ya existe, ¿de acuerdo? Pero eso no es una patente. Eso es un modelo de utilidad, ¿de acuerdo? Eso es un modelo de utilidad y, claro, fíjate, necesitas cumplir con los mismos requisitos de la patente, ¿no? Lo que es la parte de novedad, el nivel inventivo y, pues, el que sea, que lo puedas aplicar a nivel industrial, ¿vale? La protección de esto de aquí es simplemente 10 años, no son 20 como la patente, ¿de acuerdo? Pensemos en nuestro campo, imaginémonos un reactor, ¿de acuerdo? Imaginémonos un reactor que ese reactor, qué sé yo, obtenía coque, ya, digamos que hacías dentro de ese reactor pirólisis. Entonces, oye, si es que a este reactor que hace pirólisis de esta manera, ¿no es cierto?, con las resistencias eléctricas, tanta cosa, imaginémonos que yo le pongo, pues, un recipiente en la parte derecha y que, ¿cómo es esto?, a nadie se le había ocurrido, evidentemente, ¿no? Antes no hay nada parecido y que de esa forma, al recoger, pues, y condensar los gases que salen de la pirólisis, pues, logro un mejor rendimiento y demuestro que tengo mejor rendimiento en el reactor, ¿verdad?, por esta implementación que yo le hice. Bien, perfecto, tú puedes llevar eso al Senadi y en el Senadi, pues, ¿cómo es esto?, dices, quiero presentar esto como un modelo de utilidad. Si es que esto se cumple, te otorgan el modelo de utilidad, la protección de tu invención por el modelo de utilidad y ya está, no es patente, ojo, no es patente, es modelo de utilidad, ¿vale? Bien, más formas de protección, un diseño industrial, ¿de acuerdo?, un diseño industrial, qué sé yo, como los rasgos tridimensionales, la forma o la superficie de un artículo, la configuración, las líneas del color. A ver, por ejemplo, esto de aquí, mira, aquí tengo una servilleta, ¿no es cierto?, si se ve que la servilleta tiene esas como lineecitas ahí, esa como porosidad que tiene la servilleta, ¿verdad?, que son distintos patrones que la empresa fabricante le ha dado, ¿no es cierto?, imagínate, esto es un diseño industrial que está protegido, ¿de acuerdo?, tú eres la marca, ¿no es cierto?, que hace este tipo de servilletas, ¿sí?, y no quieres que nadie más saque una servilleta, ¿verdad?, o un paño absorbente con esta misma forma, porque esta forma, ¿cómo es esto?, ya la identifica la persona que te compra la servilleta, ¿no?, o porque tú has visto de que, pues, haciendo los agujeritos en esta forma de la servilleta, esto absorbe más el agua y tanta cosa, y dices, ve, vamos a proteger esta invención, vamos a proteger esta, esta, este, este tema, ¿no es cierto?, y, pues, lo vamos a proteger con un diseño industrial, no es una patente, ojo, no es una patente, pero es un diseño industrial, ¿qué sé yo?, tú como, como dueño de tu propia marca, ¿no es cierto?, dices, ¿cómo es esto?, el color, mira, por ejemplo, aquí tengo otro diseño industrial, que igual, esto se ve mucho en los papelitos, ¿no?, mira, este papelito que saqué de este sobre de acá, tiene, pues, mira, ese diseñito que está puesto ahí en el papel, ¿de acuerdo?, y todo es llano y tanta cosa, ¿sí?, este es diseño industrial, incluso pones aquí la marca y tanta cosa, ¿no?, claro, tú posiblemente, no sé, no te fijas en esto, pero, si estás en el mercado de los pañuelitos estos de papel, y dicen, oye, fíjate que interesante lo que está haciendo la competencia, los papeles higiénicos que están sacando ellos, tienen estas liñitas, y ve que se ve que a la gente le gusta, que por eso le compran, ¿verdad?, hagamos igualito, no hay cómo, si es que la empresa hizo esto, pues, lo hizo muy bien, o los colores, los colores, ¿no?, cierto, también puede ser, ¿cómo es esto?, motivo de esta protección del diseño industrial, por ejemplo, el rojo Ferrari, por decirte algo de las cosas más conocidas que existen, ¿no?, cierto, el rojo Ferrari, entonces, solo Ferrari pinta sus autos con ese tono específico de rojo, como tú sabes, pues, es la mezcla de varios colores en distintas proporciones, sobre una base, todo lo que te da el color, entonces, otros autos podrán sacar, otras marcas de autos podrán sacar autos rojos, sí, pero no es exactamente el mismo rojo, ni la misma tonalidad que tiene el rojo Ferrari, por decirte algo, ¿de acuerdo?, esto es la protección de un diseño industrial, ¿de acuerdo?, las suelas de los zapatos, esas suelas de los zapatos, ¿no?, cierto, también pueden ser, ¿cómo es esto?, motivos de un diseño industrial, de proteger, ¿cómo es esto?, la invención, porque tú ves de que, pues, mandaste a hacer un molde, qué sé yo, ¿no?, cierto, para hacer la suela, descubriste que esa forma de la suela es la que mejor le da, qué sé yo, estabilidad al calzado, al zapato, etcétera, 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 patentar eso como tal, no, pero la forma que tiene la suela para que sólo tú la puedas hacer, ¿no?, cierto, pues, es motivo de protección de diseño a través de diseño industrial, ¿de acuerdo?, no te olvides de que no puedes proteger con diseño industrial, ¿no?, cierto, esos rasgos técnicos del artículo al que se aplique, ¿sí?, el rasgo técnico es otra cosa, y es el rasgo técnico, la forma en cómo lograste, lograste hacer tu producto, entonces es otra cosa y eso sí es motivo de la patente, pero en el diseño industrial eso no puede estar incluido, ¿de acuerdo?, la forma que tienen las botellas, ¿sí?, también es motivo de protección, de protección, o sea, para que sólo tu marca tenga esa forma de botella, perfecto, puedes hacerlo sin ningún problema, ¿no?, cierto, listo, no hay que incluir los rasgos técnicos acá, por ejemplo, ya te digo, la parte del diseño industrial, nada, es básicamente la parte estética, ¿no?, ¿sí?, se protege el aspecto del producto y no su efecto técnico o funcional, ¿sí?, por ejemplo, aquí en el Ecuador se ha trabajado mucho en esto de los diseños industriales, para proteger los diseños industriales en los fabricantes de las carrocerías de los autobuses, que una buena parte de ellos están en Ambato, ¿sí?, debes haber escuchado, debes haber visto, debes saber, debes haber, pues, ¿de dónde salen muchas de las carrocerías de los autobuses que andan en nuestro país?, pues, desde hecho, en Ambato, entonces, claro, son artesanos, ¿no?, cierto, que, pues, partieron de un chasis, debes haber visto, debes haber visto alguna vez en la calle, andando los chasis de los buses por ahí, que sólo son las ruedas, motor, caja de cambios, transmisión, el chasis como tal, y una persona que va a subir ahí encima, claro, los llevan a las fábricas estas de carrocería, que están principalmente en Ambato, si bien hay también en otros lugares, y, pues, las personas, ¡pruh!, arman el bus, ¿de acuerdo?, arman el bus, entonces, se puede proteger con diseños industriales, ¿no es cierto?, esa forma, ese carácter estético que se le dio a la carrocería del bus, a tal forma de que la empresa, no me invento, sino, por ejemplo, la empresa Cepeda, ¿sí?, sólo ella puede darle esa forma al bus, ¿no es cierto?, con las particularidades que tiene esa carrocería, ¿de acuerdo?, y no, pues, que aparezcan los otros y saquen carrocerías igualitas, no, pues, porque el diseño de esa carrocería, la forma en que lo pensaron, pertenece a quien se lo hizo, y esto se lo hace, ya te digo, a través de lo que son diseños industriales, ¿sí?, acuérdate que el diseño industrial no protege el tema de cómo funciona y el tema técnico como tal, ¿no?, o sea, no puedes proteger la forma en que Cepeda arma sus carrocerías, sino ya la carrocería en sí terminada al final de todo, ese es el diseño que está, ¿de acuerdo?, de ahí, no puedes protegerle por esto de que si funciona o no funciona, si se abre mal, si se abre bien, pues, eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo?, bien, esto es otra forma de protección que son los diseños de utilidad, ¿no es cierto?, fíjate, esto de las, y para presentar los diseños, pues, imagínate, estas botellas de esta bebida, que la pueden reconocer, ¿no es cierto?, pues, ¿está patentada la botella?, no, está patentado el diseño de utilidad, es cómo se ve la botella, ¿no?, cómo se ve la botella, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, etcétera, la parte del mango, por acá, que sí que no, ya esa es la forma en que te quieras, te quieras, como es esto, diferenciar de tu marca, ¿de acuerdo?, ¿vale?, entonces, formas de protección de lo que sale de nuestra cabeza, patente, por un lado, bueno, derechos de autor, que eso es irrenunciable, ¿de acuerdo?, si puedes registrar tus derechos de autor en el Senadi, ¿de acuerdo?, tú puedes ir ahí, decir, yo escribí esta obra, yo escribí este programa, me gustaría tener derecho de autor, sí, claro, lo inscribes y te dan el derecho de autor, sí, listo, perfecto, modelos de utilidad, diseños de utilidad, ¿de acuerdo?, estos son 10 años, el modelo de utilidad y el diseño de utilidad, el diseño industrial, ¿no es cierto?, esto te da una protección de 10 años, las patentes 20, y estos diseños, pues, 10, el tema del derecho de autor, eso es, me parece que son 100 años que se protege los derechos de autor, sí, sí, porque obras literarias, por ejemplo, como el Quijote de la Mancha, ¿verdad?, pues de eso ya están en el estado de la técnica y tú podrías bajarte o tener una copia como tal del Quijote, ¿no?, sin tener que pagar, cuando hacen revisiones del Quijote es lo que te venden, ¿no?, y ese tipo de cosas. Bien, todas estas circunstancias de las cuales invenciones, métodos de federación, que no reúnen las condiciones necesarias para presentar una patente, tú lo puedes registrar, lo puedes proteger como un secreto empresarial, ¿de acuerdo?, ese secreto empresarial, pues, lo que se hace aquí en el Ecuador es ir donde un notario en sobrecerrado, o sea, que un notario se compruebe, ¿no es cierto?, de que es verdad lo que está dentro de ese sobrecito cerrado y, pues, lo declaras ahorita el notario, luego te va a dar el Senadi y haces una inscripción ahí en el Senadi de esto y de esto. Por ejemplo, digamos que eres un chef de cocina, o sí, y tienes una receta maravillosa, ¿verdad?, o tienes la receta maravillosa de tu abuela para hacer yapingachos, o para hacer la fanesca que a mis dos se nos acercan, ¿verdad?, o para hacer una salchicha, yo qué sé, cualquier cosa de comida, ¿verdad?, y dices, yo no quiero que nadie me copie la receta de la abuela porque sólo yo quiero hacer esa comida con la receta de la abuela y es el encebollado que vendo en la esquina, ¿no es cierto?, pues, bien, tú escribes a detalle la receta de tu abuela, pues, corte de esta forma las cebollas, tantas cebollas, tanta perejil, ponga así la albacora, así el tomate, bueno, qué señor, ¿no es cierto?, y esa es la fórmula secreta de tu abuela, bien, excelente, ¿cómo es esto?, y te vas donde el notario, le dices, ve a ser notario, yo quiero hacer esto en secreto empresarial, en sobrecerrado, el notario, sí, aquí está la receta, perfecto, certifico, pong sello, te cobran, te vas al cenar y ya está, protegido de por vida, protegida de por vida, la, la, el secreto de tu abuela, ¿no?, para hacer los yapingachos, o para hacer el, el, la fanesca, o para hacer la colada morada, ¿de acuerdo?, eh, 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 Gracias. 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 No sé hasta qué parte se quedaron, o cómo, cómo lo vieron ustedes. ¡Ey! Si están por ahí. Supongo que sí. ¡Haló! Me escucharon. Se escucha bien. Ya, entonces, esto de los secretos industriales, claro, tú tienes ahí ya protegida la receta de la abuelita, ¿verdad? De cómo hacer la fanesca, y claro, solo tú la puedes utilizar, y si es que alguien te copia idéntica, idéntica a la receta de la abuela, y le sale la fanesca idéntica a la que le salía a tu abuelita, ¿verdad? Y empieza a vender esa fanesca, pues le puedes reventar con una demanda legal, ¿de acuerdo? Eso es, por ejemplo, lo que protege la fórmula secreta de la Coca-Cola, ¿sí? Eso es lo que protege la fórmula secreta de cómo hacer el pollo frito Kentucky, el KFC, ¿de acuerdo? Bueno, como les decía, esto es indefinido, ¿no? Pero es suficiente de que de la fórmula secreta se cambie una cosita, o si salga algo parecido, que no pasa nada, porque no es la fórmula, sino es diferente, ¿sí? Es lo que sucede entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, por ejemplo, ¿no? De que son bebidas de que tienen, pues, como el mismo sabor, llamémoslo así, pero son cosas diferentes, son recetas diferentes, ¿de acuerdo? Y eso se protege haciendo, pues, de esto, como te contaba, una propiedad, un secreto empresarial, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaba el secreto empresarial? No, 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 aquí, no, diseño, esto ya vimos, este de aquí, aquí está. ¿Sí? Para registrar este registro empresarial en el Senad, y no tienes que abonar ninguna tasa, sino, pues, el dejar la copia ahí, bajo tu nombre, ¿no es cierto?, para decir que lo has dejado, y ya lo tienes, ¿no? Y ya lo tienes, y no es preciso distribuir la publicidad de esta información secreta, ¿no? O sea, es un secreto que está ahí guardado. Lo importante es que es un trámite que se hace frente a la otra, ¿de acuerdo? Es un trámite que haces frente a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, las vías para patentar, más o menos, más o menos, ¿no es cierto?, desde que tú presentas la solicitud de patente, y si es que la cobertura de la patente es de ámbito solo nacional, es decir, restringido hacia la República del Ecuador, más o menos, esto tarda un año, más o menos, puede tardar más, puede tardar más, ¿sí? Y, más o menos, si tú decides presentar una patente, una PST, esto que cubra a todos los países que han firmado el acuerdo PST, más o menos, te puedes llegar a tardar esto unos cuatro, que digo cuatro, treinta y un meses en papeles, ¿no?, desde que tú presentas la solicitud. Recuerda también, desde que tú presentas la solicitud, pues, ya lo tuyo está protegido, entonces, ya podrías hacer uso de tu invento, empezarlo a comercializar, etcétera, etcétera, etcétera. Si haces un cambio en tu invento, o en tu procedimiento, ¿verdad?, o en el producto, sí, pues, tendrías que presentar otra solicitud de patente, ¿de acuerdo? Otra solicitud de patente, pero más o menos, esos son los términos, pero esto cae muchas veces en el papel, ¿no? Puede ser que se tarden menos, no, más, sí, se puede tardarse más, sí, pero desde que se presenta la solicitud, desde ahí, pues, ya la cosa empieza a correr, ¿de acuerdo? Esta es otra de las cosas que vale la pena decir, ¿de acuerdo? Mitos en los sistemas de patentes. Entonces, primer mito, las patentes son universales, pues, no, las patentes son territoriales, ¿de acuerdo? Básicamente son territoriales, es decir, que si tú vas al Senado y pones ahí tu modelo de utilidad, tu diseño industrial o tu patente, ¿verdad?, pues, y pagas las tasas para lo que es patente nacional, eso ya solo es protegido en el Ecuador, es decir, una persona en Perú, en Colombia o en cualquier país del mundo puede coger tu patente y reproducirla idéntica como tal, y no tienes potestad de hacer absolutamente nada frente a eso, ¿vale? Cosa similar sucede con las marcas, chicos. Cosa similar sucede con las marcas. ¿A qué me refiero? Bueno, imagínate que tú estás emprendiendo, tienes un negocito, ¿no? Si tú dices, hoy tengo mi negocio, voy a hacer estas cosas y la marca, pues, la registro. La registras en el ámbito nacional, ¿de acuerdo? Si tú quisieras que esa marca, ¿no es cierto?, no te la copien en Perú, en Colombia, en México, tendrías que ir a las oficinas de registro de la propiedad intelectual en esos países y registrar tu marca. Es decir, mira, yo ya tengo registro de la marca en el Ecuador, voy a expandir mis operaciones hacia Perú, hacia Venezuela, hacia México, Estados Unidos, Europa, y, pues, la quiero proteger de esa manera. ¿De acuerdo? Y, pues, se extiende la cobertura de la patente. Esto ya es cuando tu emprendimiento, pues, vaya escalando un tamaño, ¿no? Pero por lo pronto son territoriales las patentes, ¿de acuerdo? Y las marcas también. Las marcas se las renueva cada 10 años. ¿Sí? ¿Son renovables? Pues, no. Las patentes tienen tiempo de vencimiento. Ya sabemos que son 20 años o 10 años para lo que son modelos de utilidad, diseños industriales, marcas. ¿De acuerdo? No caducan. Sí, claro que caducan. O sea, puedes renovar una patente, no la puedes renovar. Lo que sí puedes es presentar otra patente. Si es que has hecho, ¿cómo es esto?, alguna innovación al respecto de eso, por definir. ¿Qué es lo que hacen las empresas tecnológicas, por ejemplo, no? Si tú, y esto es motivo de un curso entero y de trabajo para las personas que hacen esto, en la metodología de investigación, es, por ejemplo, ver el desarrollo que ha tenido una marca en relación a los productos que va lanzando en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, qué sé yo, podría, se podría tomar una marca cualquiera, puede ser Apple, ¿sí? Y se va viendo cómo Apple, paulatinamente, en el tiempo, va presentando patentes y, bueno, básicamente son modelos de utilidad lo que presenta Apple, ¿no? Que tiene la forma de su teléfono, es una forma que está protegida bajo un diseño, bajo un diseño de utilidad, ¿vale? Y puedes ir viendo la evolución que ha tenido esto en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Son solo para esta tecnología? Pues no, depende del grado de innovación. Y para eso se encargan los evaluadores de las patentes, cada uno de los institutos de cada país, pues cuentan con peritos evaluadores de las patentes, que lo que evalúan básicamente es los tres requisitos fundamentales, de novedad, de producción industrial y nivel inventivo. ¿De acuerdo? ¿Información secreta? ¿La patente es información secreta? Definitivamente no. Porque el instante en que la patente es otorgada, pues tiene que hacerse pública, ¿no? Tiene que hacerse pública y, pues, por tanto, la información secreta. Lo que sí está protegida y tú no la puedes usar dentro del ámbito de protección que ha tenido la patente, ¿no? ¿Se patentan las ideas? No, no se patentan las ideas. O sea, tú tienes una idea genial. ¿Qué tal si hacemos, como en el ejemplo que les ponía en la presentación, ¿qué tal si hacemos unos zapatos que ayuden a las personas a saltar? Ya, esa es la idea, pero el rato que ya tú la materializas a la idea y ya tienes el producto, ¿no es cierto? Realmente ese aditamento que le pones al zapato para que te ayude a saltar, eso es lo que sí puedes patentar, más no la idea. De acuerdo, más no la idea. Esos son los mitos que hay que tener clarísimos de la patente, ¿no? Bien, les escucho. Preguntas de auto-evaluación para el día de hoy. Dice, ¿cuál sería la forma de protección más adecuada para los siguientes productos? ¿Cuál sería la forma de protección más adecuada para los siguientes productos? Dice, primero, una nueva forma de procesar la leche de manera que no exista grasa en ningún queso derivado de ella. Una nueva forma de procesar la leche de manera que no exista grasa en ningún queso derivado de ella. Ay, perdón. Pum, 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 pum. ¿Qué me dirías? ¿Cómo protegerías esta invención? ¿Cómo protegerías la leche de manera que no exista en ningún queso derivado de ella? Señorita, señores, ¿están por ahí? El que menciona acerca de la receta de cocina de una salsa de parrillada, yo creo que podría ser secreto empresarial. Sí, correcto. Muy bien, gracias, Michael Anthony. Bien. Bueno, ya, pongamos una nota por haber respondido, déjame. Claro, es que necesitas que empiece a poner nota, seguro que muchísima gente empieza a responder, pero bueno, no pasa nada. Participantes, calificaciones, aquí voy a verme, hay otro ítem de calificación, para ponerles una notita para las personas que me responden. Esto es metodología, ¿no es cierto? Trabajos individuales, aquí, vale, perfecto. Vamos a editar este de aquí. Y te ponemos una nota, Michael Anthony, ¿dónde estás? Juan Buguete, aquí, 20, gracias. Bueno, en eso que dice Nueva Palanca, una máquina que me permita acelerar su funcionamiento, yo creo que eso sería de patentarle, porque también tiene que ver el diseño industrial y también la parte técnica, ¿no? Esto yo creo que es un modelo de utilidad, o sea, porque la máquina ya existe, ¿no es cierto? La máquina ya existe y pues, y que le hayas puesto esta adición a la máquina, pues esto va a ser un modelo de utilidad, ¿de acuerdo? Y pues esto. Ya, Lenny, Andrés. Bueno, en mi caso, yo creería que sería la parte de la leche, por lo que menciona que es una nueva forma de procesar, y para eso se nos dijo que más que nada tenía que ser como innovador. ¿Y eso qué? ¿Con qué le proteges a ese invento? ¿Con la técnica? No sé. Con una patente, Lenny. Yo creo que... Carla Berenice, dígame. Sí, Inge, decía que con respecto a la parte de una empresa decidir invertir en el embalaje distintivo, sería patentarle porque es como la coraza del automóvil, algo así, Inge. No es patentable, lo que sí es, es sujeto de protección a través de un diseño industrial. No es patente, es protección por diseño industrial. Jonathan, Eduardo, Mayla. A ver, Inge, como yo hice la investigación sobre la cerveza personal, digamos, tal vez podíamos proteger la patente, digamos, de una nueva receta como la que implemente, digamos, con maderas frutas en la cerveza personal. No, por el proceso que se va a utilizar, digamos, una patente técnica. Es que el proceso para hacer cerveza, mi estimado, mi estimando Jonathan y Eduardo, no lo vas a poder patentar, pues, salvo que en ese proceso exista un elemento de innovación diferente y único que no hace ninguna cervecería en el mundo. Ahí sí podrías decir, este proceso para patentar cerveza, para hacer cerveza, lo voy a poder patentar, pero si es que lo único que haces, lo cierto, es cambiar las cantidades, cambiar las materias primas, pero el proceso en sí es exactamente el mismo que hace cualquier cervecería en el mundo, pues eso no es patentable. Pero eso le digo, o sea, lo que yo estaba haciendo en la investigación era para hacer un nuevo proceso, digamos, con una mediante adición de frutas también, digamos, para una nueva receta, digamos. Ah, bueno, eso es diferente. O sea, si tienes una nueva receta de componentes, ¿no es cierto?, del ingrediente del 1 al 50 para hacer una receta, eso tampoco es patentable, eso es secreto empresarial. Es decir, estos componentes, solo con estos componentes hago yo mi marca de cerveza. Entonces, eso es un secreto empresarial, no es una patente, sino es la receta de los ingredientes de tu cerveza, ¿verdad? Eso es secreto empresarial y eso es, como les decía, a través de un notario, ¿vale? Lo que sí podría ser sujeto de protección, ya te digo, es que en ese proceso que tú haces para hacer la cerveza, le hayas puesto una innovación, ¿qué sé yo?, una distinta manera de fermentar o una distinta manera de gasificar o de separar, o sea, algo que no hace ninguna otra cervecería en el planeta, ¿verdad?, y que realmente, pues, es inventivo, es nuevo, ¿de acuerdo?, y, pues, le imprime otras características a tu producto. Ay, sí, el proceso sí es patentable, la forma de hacer esa cerveza sí es patentable como tal. Gracias, Niki. Ya, solo uno, se ganó notas en esta parte. Niki, una duda. Sí, escucho. Ya, mira, de la tercera y la cuarta, estaba pensándole y la, se podría proteger con derecho de marca, con ley de marca, la cuarta. Déjame ver. La cuarta es una receta de cocina de una salsa parrillera, ¿esa? Sí, sale como marca. No, o sea, bueno, la marca es una cosa distinta, porque si la marca sería, eh, salsas David, ¿no es cierto?, lo que protege es la marca, salsas David, pero no esa receta mágica de la cocina. Ya, y otra duda. Es marca. Ya, y otra duda, en el tercero dice que es una palanca. En ese caso, ¿se podría generar planos o los, se podría generar documentos de la palanca, de la máquina, del accesorio, y hacer copriray? No. El instante en que esa nueva palanca es puesta en una máquina que ya existe, ¿no es cierto?, y esa máquina ya existe, que puede ser el motor de tu carro, o el motor de la retroexcavadora, qué sé yo, le da más potencia, ¿no es cierto?, eso sería prudente protegerlo a través de un modelo de utilidad. ¿Sí?, un modelo de utilidad, nada de copriray, porque copriray más bien es para los documentos de escritos, ¿no es cierto?, las producciones de video y esas cosas, ¿no? Es que eso mismo decía, eh, digamos que la palanca de la máquina es como un accesorio, y en ese caso yo genero un proyecto, un modelo, un diseño del mismo, y eso lo protejo, eso también aseguraría la protección de la palanca. Claro, claro, o sea, proteges ese modelo, ¿no?, esa máquina con la palanca es todo lo que proteges, o sea, a la máquina pusiste una palanca, entonces lo que se protege es toda la máquina nueva con esa palanca, ¿no? Claro, eso es lo mismo lo que decía. Ya, eso es un modelo de utilidad, eso es un modelo de utilidad, no es un copioletra, ajá. Ya, 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 eso tenía la confusión, gracias. Ya, Paula, Alejandra, Reina. Inge, eh, la nueva forma de procesar la leche se podría patentar. Sí, eso sí, la nueva forma de procesar la leche, sí. Ajá. Ya, entonces, de eso sí se puede realizar una patente. Esa sí es patente, correcto. De verdad se dice. Muy bien. Y ayúdata en Eduardo Mayla, que le veo con la manito levantada. Ya hablé, Inge, perdón, me hubiera de bajar la mano. Acá está, listo. Listo, entonces, chicos, yo pienso que por hoy ya estamos. Ah, bueno, esto de aquí, lo que viene es cómo buscar en qué finalidades tiene la búsqueda de las patentes, ¿verdad? Y, pues, básicamente son estas cuatro finalidades que tiene buscar una patente, ¿no? Por ejemplo, conocer el estado de la técnica. Es una muy buena idea si es que tú quieres, por ejemplo, emprender en un nuevo proceso industrial. Dices, tomando el ejemplo del Jonathan Mayla, ¿no es cierto? Dices, no, yo voy a hacer cerveza artesanal. Perfecto. Una buena idea sería empezar, ¿no es cierto?, a ver las patentes que están publicadas en los buscadores de patentes que están aquí, ¿no es cierto? Tienes varios buscadores de patentes, ¿sí? Y ver cómo se mueve. Mira, Google, el ProSur, el Spacenet, Patentscope, cualquiera de estos de aquí. Y a mí me gusta mucho este, el Google Patents, ¿de acuerdo? O el Spacenet, que es para la parte europea, ¿de acuerdo? Y esta oficina española de patentes y marcas también está bastante bien en buscador, ¿sí? Entonces, ver cómo, ver qué, cómo está la técnica, ¿no? Cómo está la técnica de hacer cerveza. Esto es una muy buena idea. Es una muy buena idea, ¿no es cierto?, para pensar en tu negocio. Porque a veces no necesitas inventarte el agua tibia. Es decir, yo te voy a hacer esto. Bien puedes empezar a ver cómo está la técnica, ¿no es cierto?, viendo las patentes. Y la mayor fuente para ver el estado de la técnica, lo que antes era llamado marco teórico, ¿de acuerdo? Es ver las patentes, es decir, una búsqueda de patentes, ¿no? Resolver problemas concretos. A veces se te presentan problemas en la empresa, en la industria, y dices, bueno, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Y dices, uy, no, es que esto no me dieron en la universidad. No, pero la universidad sí te dio, pues, la información, la herramienta. Vamos a decir que buscando una patente. Puede ser de que al leer la patente, porque son públicas, ¿verdad? Se te prende el foco para resolver un problema que tienes en la empresa. Detectar nuevas tecnologías, es decir, ver por dónde se van moviendo las tecnologías que te interesan a ti. Buscar en patentes también te ayuda para ver si es que lo que tú estás pensando que puede ser súper bueno, ¿no es cierto?, de tu proceso, de tu producto. Dices, qué peste esto que yo tengo, es único, nuevo, nadie más lo tiene, qué maravilla, lo voy a patentar. Hazte la búsqueda inicial, tú previa, ¿no es cierto?, de la patente. Capaz que ya está algo hecho alrededor del mundo, parecido a lo tuyo, o igualito a lo tuyo, y tú creías que era lo único y verdadero. Esto no te va a salir en el Google normal, sino en la, en la, en el Google Patents, ¿no?, en los buscadores de patente. Redactar una patente propia, que si yo tienes un buen proceso nuevo para hacer algo inventivo, con novedad, y que pueda ser reproducido industrialmente, pues, y puedes empezar a redactar tu propia patente, aprendiendo de las otras. O ponerse a patentes ajenas, cada vez que se presenta la solicitud de una patente, cada vez que ésta se presenta, pues, se publica en una gaceta. Esto, el Senadi, tiene gacetas quincenales, de todo lo que se presenta para ser protegido por cualquiera de estos mecanismos, sea modelo de utilidad, diseños industriales, marcas, patentes. Entonces, imagínate tú que estás en la, tu negocio es la fabricación de bebidas gaseosas, ¿no es cierto?, o que ya tienes una marca registrada de, qué sé yo, el local de los pescaditos, ¿verdad? Y por ahí alguien quiere registrarte la marca, o sea, tú no has registrado tu marca, imagínate, los pescaditos, y alguien que no eres tú quiere registrar tu marca, para oponerte, o qué sé yo, alguien está queriendo patentar alguna parte de los procesos que tú tienes ya desarrollados, o los procesos que tú tienes desarrollados para oponerte a las patentes, ¿no? Y en base del análisis de las patentes también sale, pues, lo que es análisis de las infracciones. Para conceder o no una patente. Buscar patentes también te da la facilidad de tener transferencia de tecnología, de acuerdo de cómo negociar licencias, las tecnologías de libre uso, cómo localizar socios, cómo valorar la tecnología, ¿no? Y acuérdate siempre de este ejemplo, de estos ejemplos que te doy, ¿no? Es decir, puedes encontrar una patente, o puedes patentar una bañera de la cual no se escapen las arañas. Pero, bueno, y esto, ¿en cuánto vale esa tecnología, no? Como te decía, no por tener una patente, pues, puedes decir de que eso ya es lo mejor de lo mejor que existe, ¿no? Y, pues, perspectiva tecnológica industrial, vigilar la competencia, ver qué empresas están más activas. Una empresa que está activa definitivamente es una empresa que está presentando constantemente solicitudes de patentes, constantemente, constantemente. Esto es una empresa que está innovando. Es una empresa que está trabajando definitivamente sobre sus productos, ¿no? Y, pues, ahí más o menos puedes ver en qué es lo que van patentando los grandes para ver cómo está tu mercado, las tendencias, por dónde están yendo, etcétera, ¿no? Esto es la finalidad de las búsquedas de patentes y estos son los buscadores recomendados aquí en la clase de metodología de investigación, pues, para que puedan hacer esto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo en que les pueda aportar, ¿sí? Desde aquí les pongo el mente y, por si acaso, tengan algo que preguntar. Inge, buenas. Yo tengo una pregunta. Este, si el método de la leche para, como dijo, quitarle la grasa es simplemente un parecido a un método anterior y, por ahí, cambia una parte en el método de quitarle la grasa a la leche, eso sí se puede patentar. Para que se patente, dices, tres niveles, mi estimado, mi estimado Erick Javier. Novedad, o sea, ese adicional que dices tú, ¿no es cierto?, del proceso normal de quitarle la grasa a la leche, ese adicional que tú dices es novedoso, es decir, a nadie antes se le ocurrió. Puede ser. Nivel inventivo significa de que están aplicados, en este caso de la leche, ¿no es cierto?, técnicas que dices, oh, wow, haciendo estas cosas diferentes o el orden de las cosas, pues el tema es así y que eso puede ser explotado industrialmente, pues correcto. ¿De acuerdo? Por lo general, por lo general, de lo que me han contado, el tema de las patentes se cae mucho, por el tema de la novedad, porque a veces uno piensa que ese cambio que se hace en el proceso, ¿verdad?, es eso. Y uno piensa que es único porque a ti se te ocurrió. Entonces, es ahí lo que se recomienda, pues hacer uso de la búsqueda de patentes para ver si es que alguien más ya lo hizo en otro lado. Entonces, claro, pero ahí ya pierdes del nivel inventivo. O sea, debe cumplir las tres cualidades para que se pueda patentar. Esa parte no me queda tan clara en realidad. Debe, es cualidades para patentar. Y eso es lo que analiza un panel para ver si es o no es patentable eso. Sí, exactamente. De eso se encargan los organismos que te registran las patentes, de ver si es que cumples con los tres niveles, ¿no? Y es una serie de expertos que, obviamente, no están en el Senadi, sino cuando llega una petición de patente al Senadi, el Senadi, pues, contáctalo. O sea, que si llega una patente de producción de leche, por ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo quitarle la grasa a la leche, pues van a buscar a los expertos lecheros, ¿verdad?, dentro y fuera del país para preguntarle, oye, mira, esta persona está proponiendo hacer este cambio, ¿no es cierto?, en el proceso y que así va a sacar más leche. Te parece novedoso, te parece inventivo y de ahí salen las remisiones, ¿no? De ahí salen los criterios para otorgarte o no la patente. Ah, ya, 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 gracias, Inge. Si el curso fuera una empresa fábrica y a solo un estudiante se le ocurre una idea que se puede pretentar para mejorar un proceso, ¿la patente va a la persona o a la empresa? Aquí, lastimosamente, si es que a una persona se le ocurre una idea para mejorar un proceso, eso no es absolutamente nada, es una idea. Y está perfecto. Que ese estudiante, ¿no es cierto?, esa persona coge su idea y la materializa, ¿de acuerdo?, pues, eso es diferente. Esa materialización de la idea sí es la que se puede patentar. Perfecto. Entonces, la patente va a la empresa, ¿de acuerdo?, y el autor o a la universidad, y el autor, pues, es parte de, ¿de acuerdo? Fíjate, por ejemplo, para que veas esto, lo que te digo, las patentes que tiene Apple, busquemos una patente que tiene, que tiene Apple, ¿no?, o con cualquiera, ¿no?, Google Patents. Patents. Entonces, claro, ahí se negocia con la empresa, ¿no es cierto?, qué porcentaje de las regalías que se obtenga de la patente va a ir, va a la persona, ¿no? Pongamos Apple, ya, solo puedes poner Apple, ahí en sí. Cogemos cualquiera de las, de las, de las patentes de Apple, ¿no? Apple, ¿dónde está? Apple, ahí en sí, que es la, aquí está, por ejemplo, fíjate. Esta es la patente, ¿no es cierto?, de Apple, no sé de qué sea, capaz que es un modelo de utilidad, porque Apple lo que más, lo que más patenta son modelos de utilidad. Entonces, vas a ver los nombres de las personas, ¿no es cierto?, mira, download PDF, aquí está el nombre de los inventores, mira, tru, 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 pero la, pero la patente está otorgada hacia la empresa, ¿no? Mira, aquí están, aquí están el nombre de los inventores, tru, 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 y a quién se asigna la patente, aquí está, a la empresa Apple Compute. Entonces, debe haber un acuerdo entre los inventores y la empresa para, ¿cómo es esto?, las regalías, ¿no?, las regalías que se obtengan de la patente, ¿no? Y esto es conocimiento público, aquí está todo, no hay secretos, en las patentes no hay secretos. ¿Dónde está el mentir? Ya, tres preguntas. Muy buenas sus clases, gracias, les agradezco. ¿Qué prefiere, Windows o Mac? Mac. Es que Mac funciona con Windows y tú dirás, ¿pero por qué? Esto ya es por temas de uso, nada más, pero me gusta más Mac que Windows. ¿Yup? Creo que ya lo tenemos, ¿no? Si no tienen más preguntas, ya estamos, todos tenemos cero, no, uno, 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 cero, no, el cero no existe, menos el Michael que me respondió a la pregunta. ¿Dónde está el Michael? ¿Dónde está la, ah, claro, pues, hago una pregunta y solo uno me responde y el resto se queda viendo la pantalla? Yo sé que así reaccionan, lastimosamente y es feísimo, qué pena que de eso, pero ya es feísimo, ¿no es cierto? La letra con sangre entra y la respuesta con el palo sale, ¿qué puedo hacer? No nos pongo, no prometemos cambiar. Vale. Gracias Inge por el 20, imagino que es el Michael el que me pone esto, ¿no? Ah, estaban pensando, vale, ok. Bueno, pero no, no se preocupen que estas notas son recuperables, próxima pregunta que haga, tendré 50 manos levantadas y me querrán dar respuesta, ¿no? Ya, pues, a por eso no, no se angusten que todo esto se recupera. Ya. Ya estamos, ¿no? Creo que ya, por lo pronto, ya está. Vémoslo por terminado el día de hoy a esta, gracias por la respuesta a la pregunta, quedó más claro, dije, pero una pregunta, no pueden tener todos los sesentos, no pueden tener todos los sesentos en nota, ¿cómo no pueden? Puedo hacer 60 preguntas y, y, sí, ¿no? Próxima clase 60 preguntas, ve, te pregunto esto, me respondes 20, no me respondes 5, 3, así, sí podría ser, ¿no? Nos tomó frío, dije, bueno, para la siguiente clase, entonces, les hago preguntas y ustedes me van respondiendo y les voy cambiando la notita, ya está, cero drama. Pero, Inge, y si no doy la respuesta como en el ámbito en el que usted entendería, sino como yo lo entendí, me pone D1, me sube 5, va a haber siguiente ronda de preguntas y todo. Es que, a ver, a ver, a ver, yo te hago una pregunta, ¿no es cierto? Por decirte algo, un nuevo método para sacar la grasa de la leche se puede proteger con un modelo de utilidad y vos me dices, sí, profe, sí se puede proteger porque yo entendí que el modelo de utilidad es una respuesta errónea, ¿de acuerdo? Porque no se corresponde a la realidad de la pregunta, ¿vale? Entonces, no es, o sea, no es, no es subjetivo esto de la respuesta que das a una pregunta, ¿de acuerdo? Sería subjetivo por decir, ¿qué te pareció la comida que tú probaste? Ah, no, estuvo muy rica, eso es una respuesta subjetiva, ¿de acuerdo? Y versus eso no es que lo que yo entiendo versus lo que usted dice y quiere, sino las, lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, por lo general yo suelo hacer preguntas objetivas de las cuales no tengas estas, estas divergencias, ¿no? ¿Un secreto empresarial es solo para recetas o aplica para, digamos, armar algo? No sé a qué te refieres con armar algo, o sea, qué sé yo, en ir juntando piezas, ¿no es cierto? Pieza uno más pieza, dos más piezas, y sale un, un producto, no, pues eso es un procedimiento y eso no, no, no es patentable, de acuerdo a lo que, a lo que, a lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Fíjate, voy a ponerte aquí en las materias excluidas de la patentabilidad, ¿verdad? Descruimientos, teorías, planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, pienso yo que armar algo es una actividad intelectual, juntar las piezas, ¿no es cierto? Entonces, un método para juntarlo, una regla o un plan para hacer estas cosas, no, no, es materia excluida de patentabilidad eso, ¿sí? el secreto empresarial, por lo general, es para las formulaciones, para las recetas, ¿no? Ya te digo, los casos emblemáticos, KFC, Pepsi Cola, Coca Cola, ese tipo de cosas, ¿no? pero, pero claro, en eso de las recetas, si tú coges la receta, o sea, se fuga la receta, qué sé yo, hiciste una receta para el encebollado, y en la cual no ponías perejil, y la persona sigue exactamente tu receta, pero le pone perejil, ya es cambiado, entonces, claro, eso ya está, ya fuera del secreto empresarial, ¿no? ya, ingestaba en el baño, vale, se pagó la compu cuando hizo la pregunta, sí, suele pasar también, pero por eso, no se angustien, tranquilidad, ya la próxima clase les hago 60 preguntas, y ya está, tienen todas la oportunidad de recuperar las notas, y una persona, ¿cuántas patentes puede sacar a la vez? todas las que tú quieras, en esto no creo que hay límite, la verdad, en esto no creo que hay límite, de que saques, fíjate, aquí en el buscador, ¿dónde está la patente que encontramos antes de Apple? Uf, que ya se me perdió por acá, capaz que está, no, no, no estará, la patente esa que vimos de Apple aquí, creo que estaba así, no, uh, bueno, hay personas que tienen muchas patentes, ¿no? Y en los ámbitos empresariales, se mide, bueno, es más cultura americana y europea, ir midiendo a los profesionales, dentro de una empresa, para ver, ¿cuántas patentes vas publicando por año? Y pues, eso es otra cosa, aquí, difícilmente, o no, no estoy seguro, ¿por qué hace eso, Inge? Si no le, si no le respondo, puede ser, ah, que están pensando, sí, sí es verdad, sí, en eso sí tengo toda la razón, pero bueno, como les digo, no se angustien, no se preocupen, no entren en crisis, aunque yo sabía que esas medidas, de coger y ponerles a toditos uno, es la única forma en que están así, pero tranquilidad, en la próxima clase, les hago 60 preguntas, una pregunta para cada uno, y ya está, nota, nota compensada, en el modelo de utilidad, cambia la forma de un objeto, pero si le veo una nueva forma de utilizarlo, lo puedo patentar, a ver, esto está aquí, ¿no es cierto? Déjame ver, que les puse el ejemplo, con estas, con estas, con estas, ¿cómo es esto? tijeras, ¿no? Le haces este cambio, ¿no es cierto? a la forma de la tijera, dices, a ver, la tijera, esta que me vendían así, ¿no es cierto? me servía muy bien para cortar, no sé, me invento hueso de pollo, ¿no es cierto? pero yo, lo único que hago es, le, le hago redondito esto, ¿no es cierto? y además de cortar el hueso de pollo, ya me permite cortar hueso de vaca, hueso de, de, de carnero, y tanta cosa, ¿no es cierto? pues, es un modelo de utilidad, es un modelo de utilidad, ¿no es cierto? acuérdate que, una cosa es el diseño industrial, que es esto de aquí, pero el diseño industrial no te cubre, ¿cómo vas a usar tú la tijera? mientras que, el modelo de utilidad es coger la tijera, y ponerle un adicional, a la tijera, ¿verdad? que haga otras cosas, que antes no podía hacer, ¿sí? ahí está el tema del, del modelo de utilidad, pero si le veo una nueva forma de utilizarlo, lo puedo patentar, pero es, o sea, si es que es el mismo objeto, no lo vas a poder patentar, porque ya está, ¿no es cierto? salvo que ese, esa forma de uso, la nueva forma de utilizar un objeto, es decir, una llave, que ya no abra tuerca, sino que destape cañerías, no, yo creo que eso no es patentable, y no tenga el mismo uso, mira, ya nos disculpa, por favor, nosotros lo queremos, yo también les quiero artísimo, chicos, créanme, que les, pero por Dios, y aquí no, no estamos hablando de cuánto nos queremos mutuamente, ya, y que si dos personas tienen la misma idea de patente en el mundo, las dos pueden sacar su patente en su país, vuelvo a decir, las ideas no son patentables, lo que es patentable es la materialización de la idea, que sea, te reúnes con tu colega, australiano, hablan con el colega australiano, sobre una, sobre una idea, no es cierto, de cómo hacer la mejor cerveza en el mundo, no es cierto, tú te regresas del Ecuador, y el colega australiano se va para su tierra, para Australia, tú empiezas a coger esas ideas, que hablaste con el australiano, y empiezas a hacer aquí la mejor cerveza en el mundo, y el australiano coge, no es cierto, y empieza a materializar esas ideas en Australia, sí, pues, no van a ser, las materializaciones de las ideas, no van a ser iguales, no van a ser iguales, y por tanto, capaz que la australiana no tiene la, su patente ya en Australia, y tú tienes la patente aquí en el Ecuador, y si es que hacen PCT, no es cierto, y si son idénticas, imagínate, será la primera solicitud que ingrese, no la que se le otorgue, porque la primera que ingresa, es la que se otorga, y ya la segunda, ya no, ya pierde novedad, si se saca una patente, pero una empresa, es a quien es el representante, o a quien le pertenece, como te decía antes, ¿no es cierto?, y en el ejemplo de la patente, de la patente de Apple, ¿no?, estas personas que tú ves aquí, ro, 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 tan, tan, trabajaban, o trabajan para Apple, ¿de acuerdo?, entonces, ellas sacaron la patente, él, a quien se le asignó la patente es a Apple, a Apple Computer Agency, ¿de acuerdo?, y ya está, estas inventores, habrán negociado con la empresa, para, ¿cómo es esto?, tener un porcentaje de las regalías, que involucre eso, ¿no?, ¿quién es el representante, o a quién le pertenece?, por ejemplo, si yo, Pablo Araujo, ¿no es cierto?, en mis tareas de profesor, en la universidad, en los laboratorios de la universidad, ¿no es cierto?, invento alguna cosa, ¿de acuerdo?, eso es propiedad de la universidad central del Ecuador, ¿qué podría inventar yo?, imagínate, o un profesor en la línea de la química, ¿qué podríamos inventarnos?, pensemos, un nuevo polímero, ya, ¿no es cierto?, hago los experimentos de la universidad, ¿no es cierto?, utilizo los equipos de la universidad, y ¡pam!, me sale un nuevo polímero, ¿de acuerdo?, lo veo, nada es diferente, no existe un polímero parecido en el mundo, ¿qué haces?, perfecto, eso le pertenece, yo invento, ¿de acuerdo?, y le va a pertenecer a la universidad central, y pues yo tendré que negociar con la universidad, para decir, a ver, el porcentaje de las regalías de ese polímero, ¿cuánto me va a tocar a mí?, no sería ético, ¿no es cierto?, que yo trabajando en la universidad, hago todas las cosas de la universidad, utilizo equipos de la universidad, converso con profesores de la universidad, y saco esas ideas de nuevo polímero, y me voy a mi casita, a mi casa, ¿no es cierto?, y empiezo a hacer ahí, todo, a reproducir los experimentos, y digo, oh, como lo hice en mi casa, como esto, este es mi patente, no, en tal caso, renuncie a la universidad, y hazlo después, pero no, es así, más o menos, igual funciona en las empresas, ¿no?, un estado de técnica, estado de técnica, no sé a qué te refieres con estado de la técnica, ah, o sea, el hacer la revisión, ¿no es cierto?, de muchos de los artículos, y levantar este estado de la técnica, ¿verdad?, que lo ponía por aquí, en la presentación, ya, pienso que a eso te refieres, ¿sí?, esto de aquí, ¿dónde estás? acá, mira, me imagino que te refieres a esto, ¿no?, conocer el estado de la técnica, si es que eso puedes patentarlo, no, porque no es novedoso, ¿a qué me refiero?, o sea, para tú levantar el estado de la técnica, lo que hiciste es empezar a recopilar información de muchos lados, a leer muchas patentes, y empezaste a condensar la idea, ¿qué de novedad hay en eso?, no hay ninguna novedad, ¿de acuerdo?, lo que sí, claro, si sacas un escrito con ese estado de la técnica, claro, no vas a tener una patente, pero sí, lo que sí vas a tener, es un artículo que tendrá un copyright, o un open access, esas cosas, Inge, y los que ya hablamos en clase, ¿tenemos participación o igual, o tenemos, o igual tenemos, sí, sí, igual, igual, la pregunta en clase, igualita, si una idea que ya tiene aplicación, pero solo a escala pequeña, se lo mejora modificándola para uso industrial, el equipo obtenido es patentable, acuérdate que uno de los requisitos de la patentabilidad, es la reproducción a nivel industrial, ¿no es cierto?, o sea, porque una cosa es hacerlo en pequeñito, ¿no?, en escala pequeña, en tarotitos pequeños, en baja escala, ¿no es cierto?, pero el instante en que esto ya va a crecer en tamaño, ya son otras, otras consideraciones, ¿no es cierto?, que muchas veces, no se sabe, no se sabe, si se hacen las cosas simplemente haciendo tarros más grandes, los productos que se obtienen no son, como es esto, no son estables. ¿el hacerlo industrialmente le imprime una novedad al proceso este que está hecho en chiquito, sí o no?, el llevar esto a escala industrial de muestra inventiva, que es el segundo nivel de las patentes, ¿sí o no?, y bueno, el tercero ni hablar porque sí, ¿de acuerdo?, entonces, yo pensaría que el procedimiento debería ser el patentable directamente el que está hecho a escala industrial, ¿no?, porque no vas a patentar un, algo que se hace de manera chiquitita si no, si no lo puedes hacer a escala industrial, ¿de acuerdo?, se mejora modificándola para usarla industrialmente, si es que eso es novedoso, si es que esa mejora es novedosa, bien, ¿de acuerdo?, o sea, porque, por ejemplo, el procedimiento para sacar leches absolutamente sin nada de grasa, no se puede hacer para miles de litros de leche, no es patentable, ¿no es cierto?, si es que ese procedimiento te sale bien para tres litritos de leche, pero no para diez mil litros de leche, eso no es patentable, y como tal, es que acuérdate que el equipo no es el patentable como tal, los equipos y las mejoras, o sea, porque decir, voy a patentar un reactor, ya ver, por Dios, o sea, ¿de qué me estás hablando? Si el reactor es abrido toda la vida, no, no, Inge, es que lo que voy a patentar es el producto que sale del reactor, ah, bueno, eso es otra cosa, ¿de acuerdo?, pero si yo a ese reactor le puse otro intercambiador de calor, otros bafles, otras cosas, bueno, voy a patentar el modelo de utilidad, claro, pero si voy a patentar el reactor, no, pues, el reactor es abrido toda la vida, ¿no?, ya, se pueden escribir dos patentes a la vez por dos personas diferentes, o su alto mensaje en el organismo que existe la patente pendiente, en esto es primer llegado, primer servido, ¿de acuerdo?, es decir, es decir, dos patentes a la vez, difícil, porque estás haciendo fila de las personas que vas a dejarla, que vas a presentar a solicitud, ¿no?, ¿cierto?, entonces imagínate que yo, ¿no?, siento tu socio, digamos, que estoy socio de tu empresa, digo, oye, este proceso lo quiero patentar para mí solito, y me voy a poner a la fila para presentar la patente, y adelante está mi otro socio, ¿qué solicitud va a ingresar primero?, la de mi otro socio, o sea, no hay eso en el tiempo, entonces siempre es el primer llegado, el primer servido, si llegó primero tú, con tu patente, y atrás llegó tu socio, con lo mismo, igualito, ¿no?, ¿cierto?, te la van a conceder a ti, y no a tu socio, dije, si creo una fórmula nueva de queso, con un nuevo procedimiento, ¿voy a patentar el proceso, y tener secreto empresarial de la fórmula?, sí, ¿de acuerdo?, si es que al hacer ese procedimiento del queso, ¿no?, que nadie, o sea, es un nuevo proceso de hacer queso, ¿no?, es decir, imagínate que los quesos se maduran en frío, pero vos los maduras en el sol, ¿verdad?, genial, o sea, es un nuevo, y se obtiene otro tipo de queso distinto, ¿verdad?, claro, eso, el procedimiento es patentable, ¿no?, ¿cierto?, como tal, y el secreto empresarial de la fórmula específica de tu queso, claro, lo vas a tener, por supuesto, lo puedes, puedes hacer las dos cosas, ¿no?, sí, pero claro, mucho más, mucho más dinero, te va a dar el procedimiento, porque si tú puedes ir con ese procedimiento a las grandes empresas de queso y decirles, para hacer, qué sé yo, un queso roquefort, ¿verdad?, con mejor sabor, mejor característica, gastando menos energía, y tú, qué sé yo, fermentando ahí en el sol, haga este procedimiento, dice, vea, aquí está mi procedimiento, y está patentado, la empresa va a decir que bestia, te lo acepto totalmente, ¿no?, ¿cierto?, la fórmula del queso no le va a interesar mucho, pero sí, este nuevo procedimiento, para el queso, ya, ¿cuánto cuesta patentar una inversión?, hay tasas en el Senado, y chicos, no, no, no la sé yo, la verdad, yo lo que les puedo decir es que, registrar una marca, cuesta, solo el trámite en el Senado, y 104 dólares, y, eso es lo que cuesta, sí, porque tengo varias marcas ya, registradas a mi nombre, y eso vale, una marca 104, no, no estoy seguro cuánto vale una patente, todavía no presento ninguna, hablando ahora de las vacunas, que son una necesidad global, ¿se puede hacer uso de las patentes, para fabricar las vacunas de aquí?, depende si son PCT o no, eso es una cosa súper interesante, verás, estaba viendo esto yo, claro, si es que la, que difícilmente, porque las transnacionales farmacéuticas, siempre te publican con PCT, entonces, difícilmente, estas, estas empresas farmacéuticas, publicaron, hicieron la solicitud, de patentes sin el PCT, claro, entonces, lo lógico sería, si no están protegidas con PCT, esas, esas patentes, tranquilamente, podrías cogerle, ¿no es cierto?, y, hacerla aquí, sin problema, si no está protegido con PCT, correcto, el nombre del AndiQ, ¿cómo está registrado?, es una marca, está registrado como marca, exactamente, tenemos 10 años de protección, para el AndiQ, no es patente, no es diseño industrial, no es diseño empresarial, es marca, ya, muy bien, y, y claro, ¿qué potestad nos da, a los que somos? dije, pudimos hacer en cuenta nueva, y empezar desde, claro, desde la siguiente clase, hacemos, en cuenta nueva, le pongo al Michael, también el 1, y, y les tomo lección a todos, ya, no, no mentira, ya el Michael le atina, el único que nos va a dar lección, en la próxima clase, es el Michael, Anthony, Juan Nuguete, ¿existe indemnización, por si vulneran mi patente?, claro, pues, por supuesto, puedes demandarles, con todo lo que, te dé la gana, hay abogados específicos, de lo que es, defensa de propiedad, intelectual, aquí en el Ecuador, por supuesto, si alguien coge tu patente, no sé, y tenías una patente, para sacar, fabricar bloques, imagínate, que te inventaste, unos lindos bloques, para la construcción, y alguien te copió eso, y empieza a sacar los bloques, les puedes meter una demanda, igual con las marcas, si tú ya registraste una marca, y alguien empieza a usar tu marca, y empieza a ganar dinero, con tu marca, le sacas la batimadre, en la parte legal, ¿sí? Eso es así, es la ventaja, de tener las marcas registradas, Por ejemplo, nosotros, quienes formamos, hablando y cruz, nosotros podemos hacer uso, de la hablando y cruz, así de sencillo, si es que alguien, empieza a hacer uso, de nuestra marca, le sacamos la batimadre, ¿se puede apelar, si tiene la solicitud? Sí, hay apelación, hay tres instancias, de acuerdo, de esto, y tienes apelaciones, tienes apelaciones de la patente, sí, ah, pero una vez, a ver, esto es interesante, porque ya una vez de que la patente es negada, ya no puedes hacer nada, pero en el camino, hay tres, tres como filtros, de acuerdo, y en cada uno de los filtros, te van avisando a ti como inventor, o la persona que presentó la patente, ¿sí? Y pues, eso es así, pero ya una vez de que pasaron esos filtros, y ya te niega la patente, ya no puedes hacer nada, por eso hay filtros previos, ¿y cómo hago para saber si alguna marca usa mi patente? Tendría que estar buscando constantemente que no se la use, o hay alguna entidad o alguna cosa que nos diga si está siendo usada, a ver, por ejemplo, tú, tú, el procedimiento que tú patentaste, ¿verdad? Era una mejor forma de hacer quesos, o una mejor forma de hacer yogur, y tú sabes que siguiendo tu procedimiento, los quesos y los yogures, salen de esta manera, ¿de acuerdo? Y de repente, tú te encuentras en el mercado, ¿no es cierto?, un queso, que dices, chuta, este queso, ¿cómo? Este queso tiene la marca de Juanito, y chuta, está, oh, ¿qué pasa?, ¿no es cierto?, está, este sigue mi proceso, porque tú sabes que, que resultado sale de tu procedimiento, ¿verdad?, entonces, a ver, a ver, un ratito, esto, ¿de dónde salió?, ¿no es cierto?, igual con tu marca, imagínate, tu marca es de, de pañales, imaginémonos, ¿verdad?, y pues, de repente, y se llama Bebitos, Bebés, y de repente ves que otra empresa, otro emprendimiento, está sacando otros pañales con la marca Bebés, dices, a ver, un ratito, ¿de dónde salió así?, ¿no es cierto?, es por eso que hay que estar en la vigilancia tecnológica permanente, dependiendo del sector en el que estés, no hay nadie que te dice, ¡hey, bonitico!, alguien le está, le está jugando Barcelona con sus cosas, no, eso tienes que tú estar pilas, en tu mercado, ¿puedes subir las diapositivas de actuales?, porfa, sí, tengo que, creo que estas están subidas, verás, en la, en la, voy a verlo, pero sí, sí, lo voy a subir, claro, ¿en base a qué se forma el comité que va a revisar mi patente? Esto, son técnicos en el Senadi, ¿no es cierto?, de que, cuando tú presentas una patente, cuando tú presentas una marca, pues, caen distintas ramas que están adentro, distribuidas, y pues, cada una dice, ve, necesito un experto en lácteos, un experto en combustibles, uno en plásticos, y por aquí, por allá, y eso se va buscando, en el país, en Europa funciona que los profesores catedráticos de las universidades suelen ser revisores de patentes, sí, pero por lo general son gente sin rostro, es decir, no tienes idea tú quién es un revisor de patente, no por lo, el dinero que hay por detrás, ya, si hay dos personas escriben nacionalmente la misma patente, una en África, y la otra en Canadá, las dos lucran independientemente, sí, si no presentaron PCT, es decir, tú presentaste la patente en África, ya, está protegido en África, para, de acuerdo, no hiciste el PCT, tú puedes tranquilamente coger esa patente, y hacerla aquí en el Ecuador, que no pasa absolutamente nada, porque no tenía PCT, si es que una patente se presenta en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y solo está cubierto el territorio de Estados Unidos, tú coges esa patente, la haces de aquí en el Ecuador, y no pasa absolutamente nada, no hay vacío legal ninguno, no hay vacío legal absolutamente ninguno, aquí está la patente de Apple, que no me acuerdo de dónde estaba, siempre se le pierde, ¿sí?, esta es la de Apple, sí creo que es esta la de Apple, veamos en dónde está, en dónde está cubierta esta patente, ¿no?, ¿sí?, entonces fíjate, esto debe decir, si es que dice por algún lado PCT, esto ya está en todos los países, pero si no, por ejemplo, esto está en Estados Unidos, está la aplicación, está la publicación, US Classified, internacional, aquí está, pero no dice PCT, no, no dice PCT, si dice PCT por algún lado, pues puedes coger tranquilamente, o sea, si no dice PCT, tranquilamente esto lo puedes, lo puedes hacer tú aquí en el Ecuador, pero no le veo, Fillet, Continuation, bla, 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 ya, listo, 20, sí, las dos lucran independientemente, solo si tienen PCT ya no lucran independientemente, porque están cubiertas en todos los países, pero, como las patentes son territoriales, una patente, ya te digo, colombiana, que solo está en Colombia, registrada en Colombia, puedes hacerlo aquí tranquilamente en el Ecuador, que no pasa absolutamente nada, Inge, ¿cuánto dura una patente? 20 años, 20 años, Inge, si ya hice vinculación, ¿a quién debo dirigirme para solicitar mi certificado? No me contestan hace, desde hace dos meses, al no pasarla, cuando haces vinculación, el proyecto debe estar inscrito en la dirección de vinculación, aprobado por tu facultad, entonces le debes pedir al director del proyecto de vinculación, que te certifique las horas, de que se envíe a la facultad, Inge, en su siguiente entrevista nos manda saludos, es medio especial eso, la verdad, pero el día de mañana jueves, voy a tener una conferencia con la Aleiku, y ahí pues les mando un saludo, la voy a dictar para estudiantes de Brasil, y voy a pedir que se transmita por Hablandoiku, y ahí les mando, les mando saludos, ¿cómo sé cuándo la receta tiene secreto empresarial? No puedes saberlo, porque eso solo lo sabe quien lo registró, ¿de acuerdo? Pero si es que te encuentras la receta publicada en el internet, eso no es receta, nunca va a tener secreto empresarial, pues, el secreto no lo sabe nadie, o sea, si coges una receta y está en un libro, o en el internet eso secreta empresarial no tiene. Ya. Seis de la tarde, chicos, ya. Gracias por su atención, les agradezco mucho, y pues, me despido. Para los amigos de modelización de sistemas complejos, que debíamos empezar a las seis, denme 15 minutos, 20 minutos de descanso de la voz, tomarme un café, igual ustedes, porque ya han pasado dos horas tras la compu, media hora pongámonos, una media horita de descanso, y nos conectamos cinco y media, por favor, para modelización de sistemas complejos, ¿sí? Con metodología de la investigación, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, chicos. Hasta luego, Inge, gracias.